El Goya Este año los nominados para El Goya Esta es mejor, esta sí que es buena La de saltarme el protocolo Y solo tengo que decir Los nominados a El Goya al mejor montaje Y me he equivocado, lo mejor que me podía pasar Los nominados a El Goya al mejor montaje son Mapa Pastor por El Niño José Manuel García Moyano por La Isla Mínima Darío García y José Manuel García Moyano Por Paco de Lucía, La Búsqueda Damián Sifrón Y Pablo Barbieri Por Relatos Salvajes Y El Goya al mejor montaje es para José M.G. Moyano por La Isla Mínima Moyano tenía más opciones que cualquiera Porque estaba también nominado por Paco de Lucía A La Búsqueda Moyano ha montado todas las películas de Alberto Rodríguez Y con el director tiene una metodología particular Ven todo el material rodado E incluso bucean Y quizá ahí esté el secreto en las tomas descartadas Y algunas las incluyen en el metraje final Enhorabuena Guau, qué nervios Nada, gracias a la Academia Alberto Rodríguez por este regalo Tuyo es un trozo Y muchas gracias también a los productores José Antonio Félez Gervaso Iglesias Y a Tres Medias Y compartirlo pues con todo el equipo En especial con mi ayudante Manu Terceño Con compañero de nominación Por La Búsqueda Darío García Y por todo el equipo de efectos especiales Capitaneado por Juan Ventura Y nada, compartirlo con mi mujer Maricarmen, mis hijas Celia y María Y toda mi familia Mi padre, mi madre, mis hermanos Y mis amigos Muchas gracias